Y en esta noche de suerte, en esta noche que me ha tocado presentar a tantas buenas artistas a esta altura de la noche, hablemos un segundito de ella. Yo creo que ha sido el impacto en 1979. Vino dos veces. Hace pocos días nos dejó Rafaela Carrá, extraordinaria artista, linda mujer. Señoras y señores, en esta noche de la Teletón, en este día de la Teletón, Rafaela Carrá. ¡Gracias! 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 Apasionado, desconsolado, enamorado estás, pero sin dignidad. Apasionado, desconsolado, enamorado estás, pero sin dignidad. ¡Gracias! ¡Gracias! lo imposible.